Este es un tutorial de emergencia, tiene muchos errores. ¿Estás estudiando? Este. Pero lo importante es que ustedes no cometan errores en los exámenes. Por eso se trata de los cinco errores más importantes que se cometen en los exámenes. Y les quiero agradecer que están participando activamente en el canal de YouTube. Ustedes saben que tienen todo el curso subido por listado de reproducción. Y que para repasar para este examen tienen los primeros listados de reproducción. Les van a venir muy bien para repasar para este examen. Entonces les quiero agradecer. Suscríbanse, compartan este tutorial porque les va a venir muy bien a todos aquellos que estén a punto de dar examen. Tanto examen parcial como final. Vamos entonces a los cinco errores más frecuentes en los exámenes de nuestra materia. Hay un error fundamental en los días de exámenes que es dejar todo tipo de actividad física y ponerme a estudiar las 24 horas. El sedentarismo también atenta contra el rendimiento intelectual. Por lo tanto es muy bueno hacer actividad física, como estás haciendo vos, ¿no, Shinto? Hacer actividad física en los días de examen. Y la segunda cuestión, no esperar hasta la última semana para estudiar. Porque esto es como hacer ayuno durante un mes y pretender comer todo lo que no comí en un mes en tres días. Me voy a enfermar y no voy a poder alimentarme correctamente. Con el alimento intelectual es lo mismo, ¿no es cierto? Así que bueno, a estos dos errores generales le vamos a sumar a los cinco errores puntuales en los exámenes de Historia del Arte. El primer error frecuente es confundir arte romano con románico y romántico. Ustedes saben que el arte romano corresponde a la antigüedad. En escultura el arte romano es conmemorativo, en arquitectura es importante la ingeniería civil, el arco, la bobe de la cúpula, ¿se acuerdan? No, el arte romano. En cambio, el arte románico corresponde a la Edad Media, o sea, entre 500 y 1000 años después del arte romano. Y si bien toma elementos de la antigüedad clásica de Roma, el románico es de la Alta Edad Media. Utiliza arco, utiliza bóveda, utiliza cúpula, pero con muchos cambios. Entonces tengan en cuenta arte romano, antigüedad, arte románico, Edad Media, y arte romántico, todavía mucho más nuevo, es del siglo XIX, donde se toman como modelos elementos estilísticos de la Edad Media y de la Antigüedad, pero ya estamos en plena revolución industrial. No confundir entonces en el examen arte romano con románico o con romántico. ¿Está claro? Segundo error frecuente es confundir arte griego clásico con renacimiento y neoclasicismo. Lógico, nosotros seguimos la estructura de la historia del arte que nos propone Wolfling, donde se alternan periodos naturalistas con periodos imaginativos, y es lógico que coincida Grecia clásica con el renacimiento y con el neoclasicismo. Hay puntos de coincidencia y por eso nos confundimos tanto. Pero es muy importante tener en cuenta que la Grecia clásica es un periodo del arte griego antiguo. En cambio, el renacimiento viene dos mil años después, con muchas innovaciones, especialmente en el campo de la pintura, aunque en escultura toma muchos elementos clásicos del mismo modo que en arquitectura, pero los replantea con mucho mayor imaginación. Y el arte neoclásico que ya viene fin del siglo XVIII y primera mitad del siglo XIX, donde en plena revolución industrial, en plena revolución francesa, se toman cánones de la antigüedad clásica, incluso del renacimiento, pero ya con nuevas tecnologías y con una finalidad muy distinta que la que tenía en la antigüedad griega clásica, que era religiosa, o que la que tenía en el renacimiento, que era una función fundamentalmente estética. Ya en la revolución industrial, en la revolución francesa, el arte neoclásico se hace mucho más todavía propagandístico, y con técnicas propias de la revolución industrial. No confundir estos tres periodos. Otra confusión o error muy frecuente, que tiene que ver con el punto anterior, es confundir el arte clásico greco-romano, ¿no?, en su parte griega con la romana. Entonces nos vamos a comunicar con Ángel, con el profesor Ángel Popolizio, y le vamos a preguntar las diferencias entre Grecia y Roma. Ambos periodos pertenecen a la antigüedad clásica, pero ¿qué diferencia hay entre Grecia y entre Roma? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? En ambas culturas, los retratos eran naturalistas. Pero hay una diferencia. Mientras en Grecia había un naturalismo idealizado, se buscaba la belleza a través de la proporción, a través de la simetría, la armonía, a través de lograr una imagen universal universal que identificara a todos los seres humanos. Inclusive, por tal motivo, no se le ponían expresión en el rostro, porque como estaban en el mundo de las ideas, en el mundo de los arquetipos, no podían tener representada ninguna emoción del mundo contingente. Por eso aparecen con esa expresión glacial, absolutamente desconectada de la realidad. En cambio, los romanos practicaban el naturalismo, pero el naturalismo realista. ¿Qué significa? Que cuando tenían que hacer un retrato o una escultura, al modelo que tenían que representar, lo hacían con todas las características propias del mismo. Su expresión facial, si la persona era de aspecto neurótico, si la persona tenía un rostro aquejado por el dolor, si la persona aparecía cansada o tenía el rostro bonachón o directamente no tenía expresión, todo eso se documentaba en la escultura. ¿Por qué? Porque era parte de la individualidad de representado. Y no solo la expresión, sino que se documentaba, se representaba, el paso de la edad, la forma de su bóveda craneal, la separación entre sus ojos, si la persona tenía las orejas muy sobresalientes, todo eso era considerado parte de la persona. Era lo que hacía que el retratado sea único y repetible. Por eso no solamente copiaban copiaban sus rasgos particulares, sino que trataban de captar también su estado emocional. Todo eso se volcaba en la escultura. Por eso le decimos realista. Y sobre todo en un pueblo como el romano, una civilización como la romana, que era más pragmática, más práctica. En cambio los griegos, como nosotros sabemos, eran más de buscar lo sublime, la belleza sublime, que, como sabemos, es raro de encontrar en este mundo. Por eso los griegos son idealistas y los romanos realistas. retratan como el ser humano se ve, valga la redundancia, en la realidad, sin corregirle nada. El cuarto error frecuente es confundir gótico con neogótico, que ya lo hablamos en otro momento. El gótico corresponde a la baja edad media, tanto la arquitectura gótica como la escultura y la pintura, el vitró. En cambio el neogótico es del siglo XIX, ya es en plena revolución industrial, donde se imitan con distintos grados de fidelidad a la edad media, pero hay muchos cambios. Nuevas tecnologías, por ejemplo, catedrales neogóticas que son de hormigón armado, castillos neogóticos que mezclan elementos románicos o neorománicos con respecto al gótico original de la baja edad media, donde justamente se trabaja en piedra y con tecnologías propias de la edad media. Entonces, no confundir, por favor, arte gótico con neogótico. Baja edad media por un lado, siglo XIX, revolución industrial por otro. El último de los errores frecuentes es confundir arte griego helenístico con barroco y romanticismo, siguiendo el esquema de Wolfling, que enfrenta periodos expresivos, imaginativos con periodos naturalísticos, Wolfling pone de un lado, acuérdense, de un lado del esquema, pone al arte griego helenístico junto al barroco y al romanticismo, pero no olvidarse que son periodos que tienen sus puntos en común, la expresión, la emoción, lo imaginativo, pero que corresponden a épocas muy diferentes. Esperá, que estoy grabando para los chicos, para los exámenes. ¿Vos estudiá? Perdón. Entonces, volviendo al tema, arte griego helenístico es expresivo, se diferencia respecto al arte griego clásico en que hay movimiento, ¿no? El arte barroco, que viene mucho tiempo después del arte griego helenístico, el arte griego helenístico es a partir del siglo III a.C., mientras que el barroco viene del siglo XVI y XVII, y luego el arte romántico, que es del siglo XIX. Tiene sus puntos en común, pero es muy distinto la escultura, la arquitectura de la griega helenística de la barroca. Hay puntos de coincidencia, a lo mejor, en la escultura, no especialmente. La escultura de la Grecia helenística tiene expresión, tiene movimiento, como la barroca, pero la barroca, acuérdense que el tema religioso es muy importante, ¿no es cierto? en el barroco, y en el romanticismo vuelve la expresión, vuelve el movimiento, pero ya son inquietudes, problemas, temas propios, ya del siglo XIX. Bueno, esto es una síntesis de los cinco errores más importantes que suelo ver en los exámenes de Historia del Arte. Espero que les haya servido este tutorial, si les sirvió, compartan, suscríbanse, pongan me gusta, y compartanlo fundamentalmente con otros compañeros para poder seguir haciendo tutoriales. Y vos portate bien y ponete a estudiar que estás distrayendo a mis alumnos. Bueno, tomándoselo en serio, yo sé que la mayoría de los, justamente, tutoriales que hablan de teleconferencias, de clases grabadas, dicen que no tienen que estar los familiares cerca, bueno, ya estamos cometiendo todos los errores en ese sentido. Pero sí, lo que más me importa es desde mi casa transmitirle todos los contenidos que pueda, todos los tutoriales. nos están siguiendo, les están interesando a ustedes, así que quédense tranquilos que el examen va a ir muy bien en la medida que ustedes vayan viendo los distintos tutoriales que hemos hecho de todo el curso de Historia del Arte. Así que, bueno, los espero en el examen y estudien, que no se trata de suerte si no se trata de estudiar. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!